Es que yo les dije, que no, que no, que yo, te quiero decir que yo se lo dije, es que se ha llevado pueblo al centro de la abuela, porque estaban pegadas de preguntas. Gracias. Oh, jesus. Oh, people having dinner. This is so early. Having a papaya. Oh, my God. Oh. Wow. Oh, my God. Wow. Gracias. Gracias. Gracias.